Hola, mi niño ¿cómo estás? Papi, ¿cómo estamos? Papi, yo estoy súper bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Tírame ahí alarmitas de... de emoción. Ya mismo se lo pongo a mi niño. ¡Eh, muchachos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la pipo? Claro que sí. ¡Alo, aló, aló, aló! ¡Hey, muchachos! Estamos activos pa' hoy. Ey, muchachos, bueno, ¿cómo están? Tenemos invitados súper especial. Ay, ¿cómo están? Vino que el señor Sebastián de Roldán ya se lo va a hacer pasar. Eso no lo cuentan los libros de historia. Popeye ha arrepentido. Bandidos de bandidos. Bandidos de bandidos. Ey, bueno, muchachos, quiero, por favor, señor director, tenerme ahí unos aplausitos. Ya mismo. Porque por aquí va a pasar el señor Sebastián Roldán que se me va a sentar por esta sillita que está por allá toda. Ay, no, chao. Entrada épica. Entrada épica del Roldán. Ah, no, chao. Ey, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Quería venir a este programa a decir eso. ¿Qué? Ah, no, chao. A la una, a las dos y a las tres. Ah, no, chao. Ey, ¿qué? ¿Cómo están todos? ¿Qué se dice la pico? Papi, todo rey, todo melocaramelín. Bien, bien, gracias a Dios por aquí. Papi, bienvenido a Radio Bribro. Me alegra mucho venir aquí a saludarlos. Muchas gracias por venir. Saludito a todos los que... Bueno, chao. Parece, no, un ambiente muy chévere por acá, qué chimba. Ahorita me paga la pauta, pues. Ahorita me consigna por lo de la entrevista. No, hágale, bro. ¿Le puedo pagar en historias? ¿Nombre, edad, de dónde es, tipo de sangre? Bueno, mi nombre. Muchos no saben. Yo me llamo Johan Sebastián Roldán Correa. Johan Sebastián. Johan es el nombre de bandidito, entonces no se refieren así a mí por favor. No, hija, Johan. Ok. Papi, no, nada. Yo soy de aquí de Medellín, del barrio de Aranjuez. Un saludito para todos. Ah, qué chimbara, qué chimbara, qué chimbara gües. Vamos en la casa, papi. Hace rato no amanecía. Qué chimbara gües. Valentino. 26 años de producir. Llevo ya casi 4 o 5 años, ya llegando a los 5 años, sí. De DJ, sí, ya llevo a los 6 años. De hecho, empecé pues como DJ como tal, ¿cierto? Sí, saso. Y me interesó mucho, pues a mí siempre me ha interesado todo el cuento de lo que es la producción musical desde el colegio, parce. A mí me pusieron a hacer un trabajo una vez y me tocaba hacer la parte del audio, grabar el audio. Sí, saso. Descargué el FL para hacer unas cositas, unos retoques y parce, ahí empezó todo, güey. Ya me enamoré del FL. Sí, marica, ahí empezó todo. Papi, ¿cómo empezó el Roldo a tocar, a producir? ¿Por qué Guaracha y por qué en otro género? Bueno. ¿Cómo es esa historia? Aquí empezó lo bueno. Del Roldo guarachero. Bueno, realmente yo empecé, de hecho, ahorita está hablando con el Brie que tengo por ahí un canal de YouTube viejo que nadie conoce. Cuando digo nadie, es que solo lo conocía yo y mi mejor amigo y ya. Y mi mamá, que es lo que hacía. Y ahí empecé a subir, pues, algunos trajos, parce. Eso hay trajos a tiempo, o sea, hay de todo, güey. O sea, fue como el experimento experimental. Sí, es el canal más experimental de la Guaracha, yo creo que a veces. Pero, bueno, realmente yo empecé como tal en las fiestas de Barrio Paz y yo creo que eso es como, marica, uno se pone a pensar en esos tiempos de antes cuando empieza y es muy bonito ver como todo el proceso, ¿no? O sea, ¿eso fue año qué? Eso fue más o menos en el 2000, yo le pongo 2017 más, pues que tomé como tal en serio todo, ¿cierto? Sí, exacto. Porque uno empieza como con esa ilusión de que, uy, qué chimba eso, pero lo empieza como con un hobby, como combinar. Sí, pues como pillar a veces y le traje. Exacto. Igual uno bien pelado todavía como que no sabía qué hago, tal. Y para mí siempre me llamó mucho la atención la música y yo tenía un grupito de amigos con los que salía, empezamos a hacer fiestas, el primer toque fue una total irreverenda, bondad, eso fue una mierda, par. No fue nadie. Ni el DJ fue. Es que eso fue lo peor, eso fue lo peor, que sí fue mucha gente y toqué horrible, par. Es muy horrible. Pero ¿sabes por qué? Yo ya tenía la técnica, pues, y todo, bueno, a veces estaba aprendiendo, pero fue más que todo como por el hecho de los nervios, a la primera vez, mucha gente. Era pánico escénico. Sí, marica, yo creo que fue eso, como que, ay, entonces no ecualizaba bien la mezcla o se me sentía el caballito ahí, parce, no, pero digamos que eso me sirvió mucho como para aprender, listo, bueno, fallé en eso, pero voy a mejorar aquello, y con el tiempo me fui puliendo, gracias a Dios. Me acuerdo que tuve una audición en Tropical Cocktails, cuando los Tropical Cocktails había un punto de venta en Aranjuez, había unas audiciones, primera vez en la vida que yo toca una rex, yo no, ni puta, ahí hay una rex. Pero lo importante es que usted quiera aprender, quiera meterle, es cierto, las ganas lo son todo, weón, ¿sabes qué hice yo? Yo me fui a las convocatorias, marica, ¿sabes qué? Puro tutorial de YouTube antes de que me llamaran, ¿no? se lo juro, weón, ¿sabes qué? Como se maneja una rex, los djs iban pasando, los iban llamando, y yo era viéndolos y pillando el video. ¿Qué pillamos? Esto, esto, esto. ¿Cómo te miraban los otros djs? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te miraban los otros djs? Es que esa es la cuestión, una cosa es ustedes tocar en una fiesta para el público, que el público a la larga en medio de los tragos y todos no saben y que escuchan y se parchan, pero entre todos, parece, todos djs, weón, eso se siente mucho la presión. Sí, es como cuando usted está viendo al parcero tocar y hace una mezcla mala y dice, uy, Sí, 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 bro, que acabas de hacer, bro. Pero esto, marica, ¿por qué está haciendo eso? Llega a 9-11. Ah, 9-11, llegó en el momento, era, fue muy particular, parece, porque en 9-11 somos como, como la misma, la misma energía, las mismas ganas de salir adelante y todo y realmente en ese tiempo no se veía eso, weón, era como que cada Iye hacía lo suyo, cada uno en su tema y todo. O sea, toda la gente ahí por aparte. Exacto, en ese tiempo no existía ni siquiera yo creo disqueras, bueno, sí existía una disquera de Guaracha, pero o sea, y ahí para allá, marica, no había nada más. Yo me acuerdo que yo un día escribí al Instagram de 9-11 porque pues yo le dije, bro, me gustaría ser parte y todo, y yo creo que, pues, fue como, como un momento en el que, en el que, yo dije, bueno, puede que respondan, puede que notan. El caso es que pasó el tiempo, marica, pasaron, yo me acuerdo, pasaron cinco meses, weón, y nunca me habían respondido y a los cinco meses me respondieron. Sí, a los cinco meses me respondieron. Paras, imagínate. A los cinco meses, weón. Marica, no, imagínate. Y me dijeron, no, papi. Es que no. Es que papi, no, tome turno. Ah, bueno, lo que pasó, es que me dijeron, enviarnos tu SEM a los que hayas hecho y todo. Yo me acuerdo que yo hice tres en ese tiempo, no eran originales, pero lo único original, pues, era, o sea, lo que no era mío completamente era la capela, de resto era todo mío. Ah, ok, ok. Entonces, yo creo que eso fue como lo que les gustó a ellos, como que dijeron, ah, el parcerito está haciendo todo ese SEM. Parcerito le mete, le mete. Cuando se tocó la primera vez, ¿cuánto le pagaron? Uy, no, ¿cuánto cobraste? Marica, real, real, no me acuerdo. ¿Cuántos Gator cobras? Pero yo sí puedo decir que mi platico de crispetas sí me dieron. Sandwich, chicas, ¿Qué platico? ¿Cómo es que llaman esas roditas que le dan a uno cuando uno va a una disco? ¿Las pasaboquitas? ¿Las pasaboquitas? No, las rosquitas, pues. Ay, Raíl. No, la primera vez, sin mentirles, yo creo que me dieron 40, fue mucho. Pero es que es por la misma cuestión, como que, bueno, es mi primera vez, que están... Consejos para los DJs que sigan hoy, pero para un DJs que están empezando, ¿listo? Bueno, para los DJs que están empezando, dejen esto. Retírense. Para los DJs que están empezando, muchachos, bueno, primero que todo, hay que ser muy disciplinados en esto, ¿cierto? Hay que tener claro para dónde vamos, que las cosas nos van a dar de la noche a la mañana, esto es algo que lleva constancia, trabajo, y sobre todo, mucho autocontrol, parce, porque a la hora de la verdad, usted está tocando y no falta el que le pase este, el que le pase aquello. Qué rosado por aquí, qué rosado por allá. no, en esto se ven muchas cosas así, entonces, que la chimbita de hijo eso, usted no sabe quién es ella y con quién está y se mete en un problema al hijo de madre. O sea, tener claro que si usted... Sí, eso es un tema delicado, huevón. Es delicado. Sí, entonces, hay que tener en cuenta que, parce, a lo que vamos es a camellar, a trabajar, ¿cierto? Ya hay espacios para uno parchase, para esa chimba, pero en lo más personal, yo les digo, bro, vayan a trabajar y en lo que más puedan, no acepten nada porque también ustedes no saben qué les están dando. Yo soy del tipo de personas que yo siento, huevón, que para qué tapar cosas, para que yo le decía a ella, vámonos para el toque, acompáñenme, tal cosa. Y al principio, como toda buena novia, vamos, para todos lados, vamos, vamos. Y eso lo grababa, le tomaba fotos. Y eso no habría dicho una cosa loca, yo, ah, no, ya, chao, ya, aquí fue. Gol de chilena. Voy a hacer mi hogar. Hasta donde yo, yo sé, ya estaba conmigo, ya, aparentemente. Poner el sonido ahí triste, para Rolta. Y no, yo le creía, pero el caso es que ella me mentía y mientras yo sonreía, ella me la hacía. ¡Ay, wey, wey! Y se la damos en tres, dos, es que Sebastián Nodal. Sebastián Cogelo. Pero ¿sabes cuál es la ventaja de tu polla ahí en ese lado? Que ya tenía varios números del discote. que ella, no, si esa pirata se volvió DJ y todo. Le tocó, ove ese ahí, ¿cómo así? Rico, papá. Muy buena. Es mentira, pero si entraba gratis a la discoteca. Eso no sirve, wey, 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 se tiene que desarrollar su propia imagen, su propio, hasta su propio pisador influye en lo que usted se va a hacer notar como DJ, ¿cierto? Tira Roldo, gracias por estar acá, cabrón. Papi, me voy a hacer chico, muy chico, muy chico. Muy chico, Por ayudarnos a moderar. Muchachos, me pueden encontrar en todas las redes sociales como se hacían Roldán o el Roldo, ¿cierto? Estoy arrancando con un proyecto también de Instagram que es recomendaciones de canciones de Guaracha, pues precisamente, algunas, contenido de pura Guaracha. Lo que hago yo, pero él. Pero, pero machimba, hijueputa, vamos a darle. Machimba, machimba, porque yo sé producir. Ay, que me reje. Todo bien, todo bien. La buena, la buena. La buena.